hey qué tal amigos cómo están espero que se encuentren de lo mejor oigan nos encontramos en un mes súper interesante prácticamente yo diría que es el mejor mes de todo el año para encontrar o comprar alguna motocicleta a un súper pero súper precio y estamos arrancando este mes de noviembre hoy es justamente primero de noviembre y está arrancando el mes con el mejor fin ya sea en electra o aquí en itálica y de qué se va a tratar este mejor fin bueno primeramente descuentos en las motocicletas y segundo que te puedes llevar un bono promocional que tú puedes hacer válido dentro de la tienda si en este caso si tú compraste una motocicleta en itálica te dan un bono de hasta mil pesos que tú puedes utilizar para comprar algún casco o algún accesorio de motocicleta como chamarra top case o guantes esto con la finalidad de que no solamente vas a obtener un descuento sobre la motocicleta sino que también te llevas un bono y tú puedes salir con los accesorios necesarios o que necesites para rodar de la forma más segura y más cómoda para ti justamente ustedes están viendo aquí en pantalla todos los descuentos y promociones que hay y vamos a empezar primeramente por la sección de trabajo como ya es costumbre vamos a enlistar las del precio más bajo al precio más alto y en la primera lista tenemos a la AT110 LT con un precio de 17 mil pesos y con un bono de hasta mil pesos si ustedes se dan cuenta todos los que tienen este bono de regalo en estas motocicletas son los que están aplicando prácticamente todas las motocicletas de trabajo están aplicando para un bono para un bono de hasta mil pesos y por qué digo hasta mil pesos porque puede variar puede que sea un bono de 500 de 400 de 600 o en este caso hasta mil pesos dependiendo de la motocicleta que tú vayas a comprar ahora enseguida tenemos a la ft 125 prácticamente con el mismo precio de la at 110 y por 500 pesos más a la at 110 rt que son muy buenas motocicletas semi automáticas esto que quiere decir que no es necesario que tengas un clutch y vas a poder realizar cambios a esta motocicleta enseguida tenemos por otros 500 pesos más a la at 125 en color gris por 18 mil pesos si bajamos un poquito hacia abajo enseguida vemos a la ft 150 con un precio de 18 mil pesos mismo tema mil pesos más para la ft 125 ts por otros mil pesos más tenemos a la 150 ts que si tú me preguntas a mí cuál de esas dos recomiendo yo me compraría la 125 en este segmento y para el uso que yo le vaya a dar yo me quedo con la 125 ts enseguida tenemos a la rt que viene ya con su reproductor de mp3 o reproductor bluetooth muy bonita motocicleta y después tenemos con un precio de 23 mil pesos prácticamente a la gts la primera de la gts 150 recuerden que ya está disponible la 200 gts y acaban de subir a la ft 250 gts enseguida tenemos a la dt 125 por 23 y esta ft 200 se me hace muy pero muy buen precio 24 mil pesos enseguida tenemos a la dt 150 en 24 500 y aquí en lo último vemos a la ft 200 gts gris que actualmente ya se encuentra disponible toda esta línea aquí tenemos a la 150 gts y justamente aquí tenemos a la 200 gts y ya está disponible la 250 gts pero como es una motocicleta que ha cambiado ya no la vamos a encontrar en este segmento de las motocicletas de trabajo sino que ahora con los cambios que tiene se mudó al segmento de las motocicletas semideportivas o motocicletas urbanas y eso lo vamos a ver en un momento nos salimos de aquí y nos vamos al segmento de las motonetas mismo tema las ordenamos de un precio más bajo a un precio más alto y miren muy buen precio tiene la de 125 arranca con un precio de prácticamente 17 mil pesos recuerdo que cuando fue lanzada rondaba en los 20 21 y creo que llegó a costar 22 esta motoneta entonces 17 mil pesos más un bono adicional se me hace muy bueno enseguida tenemos a la de 150 lt por 18 mil pesos y tenemos a la de 150 por 21 mil pesos que esta motoneta se me hace una excelente pero excelente opción porque a diferencia de estas dos si bien las dimensiones y los espacios y la forma ligera de manejar esta motoneta es muy buena o son muy similares esta ya posee unos rines más bonitos unos rines de aleación y que también ya tiene freno de disco en la llanta delantera entonces muy buena opción y enseguida tenemos a la w 150 por un precio de 22 mil pesos se me hace muy pero muy buen precio bajamos un poquito acá abajo y enseguida tenemos por 25 mil pesos a la ds 150 claro con su respectivo bono de regalo enseguida tenemos por el mismo precio a la w 150 ahora ustedes me han preguntado en varias ocasiones cuál de estas dos recomiendo comprar va a depender mucho por ejemplo si yo vivo en una localidad que la mayor parte de mis calles son de tercería o son de pavimento pero están en mal estado yo me compraría la w 150 porque tiene muy buena suspensión muy buenas llantas y buen freno y que el ensamble de la motoneta siento yo que es un poquito mejor que el de la ds 150 entonces nos va a aguantar muy bien el uso rudo y la ds 150 yo recomiendo más para ciudad para donde las calles están en mejor estado pero también para aquellas personas que tienen una altura de arriba de 170 y que también buscan espacio y quieren cargar sobre todo en la parte trasera porque ésta ya cuenta con doble amortiguador entonces para ese tipo de persona yo recomiendo la ds 150 enseguida tenemos a la pitt 150 con un precio de 27 con su respectivo bono y tenemos a la w s 175 sport por la misma cantidad de 27 mil pesos enseguida vemos a la vitalia 150 por un precio de 28 y la modena 175 por un precio de 37 mil pesos que de hecho ya casi no hay ya se están quedando escasas estas motonetas las van a encontrar si son de aquí de acapulco en la agencia de itálica diamante de esta ciudad de acapulco seguimos con el siguiente segmento que son la línea zeta o las semideportivas o urbanas ya están ordenadas de un precio más bajo a un precio más alto y la que encabeza esta lista es la 125 zeta con un precio de 25 mil pesos claro con su bono de regalo enseguida vemos a la 150 zeta en color negro con un precio de 32 mil pesos y miren justamente aquí en este segmento tenemos disponible a la ft 250 gts que dice aquí la descripción que incluye gps con un precio de lanzamiento de 35 mil pesos y claro con su bono de regalo enseguida tenemos a la 200 zeta con un precio de 37 está bien bajo de precio recuerdo que estaba el mes pasado en 40 mil pesos enseguida aquí tenemos a la 250 zeta con un precio de 45 y la que me sorprendió un poquito no mucho pero sí sí me sorprendió es la 280 zeta porque estaba en 50 mil pesos actualmente está en 49 mil pesos de descuento son mil pesos de descuento más el bono de regalo el bono de regalo únicamente está disponible si tú la vas a comprar a crédito de banco azteca si es de contado no está disponible y enseguida tenemos a las dos que ya no están disponibles que ya no se venden tanto la 250 zeta de la versión anterior y la 150 zeta de la versión anterior sigamos con el siguiente segmento que son las deportivas que en este caso solamente está disponible la rt 200 por lo menos aquí en la página de itálica porque si tú te vas a la página de electra vas a encontrar más motocicletas de la marca benelli si nos vamos al siguiente segmento que son las doble propósito las vamos a ordenar del precio más bajo al precio más alto y tenemos con un súper precio a la dm 150 con un precio de 27 con su respectivo bono vuelvo a decirlo si tú la compras con el crédito de electra o banco azteca que bueno ahorita ya no se llama crédito de banco azteca o electra sino que se llama préstamo que prácticamente es lo mismo enseguida tenemos a la dm 200 por un precio de 29 y la dm 250 con un precio de 36 muy buen precio y también tenemos a la dm 300 con un precio de 44 y prácticamente son todas porque esta dm 200 es de la versión pasada ya no está disponible a menos que tú vayas en alguna tienda como soriana walmart ochedrawi ahí la puedes encontrar siguiente segmento las cuatrimotos igual las ordenamos del precio más bajo al precio más alto y tenemos a la nueva atv 190 con un precio de 43 mil pesos enseguida la atv 200 con un precio de 46 la 150 con un precio de 48 que se me hace muy pero muy elevado este precio posiblemente ya no va a estar disponible esta versión porque ya empezamos con la 190 de ahí la 200 y la 250 posiblemente esta y la 180 ya no van a estar disponibles enseguida vemos a la 250 con un precio de 70 bajó de precio estaba en 76 75 bajó de precio estaba en 76 o 75 y miren aquí aparece la 180 pero ya no va a estar disponible de hecho ya no está disponible siguiente segmento las chopper listo ya están ordenadas y empezamos con la rc 200 con un precio de 27 muy buen precio en seguida la rc 200 con un precio de 28 y esta que me gusta muchísimo la tc 250 con un precio de 36 y la nueva tc 300 con un precio de 42 muy buenos precios pero estamos esperando la gallina gorda que es en el buen fin yo siento que en el buen fin van a estar mucho pero mucho que mejor y ya prácticamente son todas de la línea de las chopper ahora vayamos a las vortex y en las vortex solamente tenemos tres unidades que es la 250 con un precio de 50 mil pesos la 300 con un precio de 56 y la 300 r con un precio de 65 claro con sus bonos de regalo comprando con el préstamo de banco azteca o el préstamo de electra enseguida la café racer que es la única la speakfire 250 en 27 mil pesos para los que les gusta este estilo a mí la verdad no me llama mucho la atención prefiero las doble propósito o las urbanas pero las urbanas pasan a segundo término y como último las eléctricas pero está solamente está la voltium en 74 mil 500 y ya habíamos comentado sobre esta motocicleta eléctrica que está demasiado demasiado cara de gastarte en una motocicleta eléctrica mejor cómprate una bici eléctrica y te ahorras muchísimo dinero y bueno prácticamente estos han sido los descuentos para este mes que está arrancando que es el mes de noviembre va a estar interesante este mes de noviembre porque ya estamos arrancando con descuentos y viene el buen fin entonces váyanse alistando vayan ahorrando su dinero ya sea que se la compren de contado con crédito de algún banco como Citibank Amex, Bancomer, Scotiabank, HBC a meses sin intereses o si quieren endeudarse con el préstamo de banco azteca o de electra también es válido y si se van a endeudar con el crédito o préstamo de banco azteca les voy a recomendar este vídeo que están viendo en pantalla para que eviten endeudarse o sobre endeudarse porque hay una forma en la cual podemos aprovechar muchísimo el crédito o préstamo de banco azteca cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima